Desde el pasado 21 de octubre las oficinas de la ESA EPM vienen prestando sus servicios en el centro comercial El Puente de San Gil. La empresa está en este momento en un cambio, en una transformación para brindar ambientes más actuales, más modernos al servicio tanto de los trabajadores como de nuestros clientes y usuarios. Y hoy acá en San Gil estamos viviendo esa transformación y ese cambio con nuestras nuevas instalaciones. La ESA cuenta con dos espacios en el centro comercial El Puente para brindar los diferentes servicios. En las oficinas 186 y 187 podrán encontrar la atención al cliente. En donde les vamos a ofrecer el servicio de atención al cliente, con todos los servicios tal cual los ofrecemos hoy en día, pero con unas instalaciones más modernas en donde van a encontrar el equipo de trabajo atendiéndolos y obviamente toda la tecnología que tenemos al servicio de nuestros clientes. Asimismo hemos dispuesto módulos de autogestión para que en este ejercicio de una nueva experiencia para nuestros clientes y usuarios puedan hacer su propia gestión y puedan realizar todos los trámites que requieran. El otro punto está ubicado en el piso sexto del centro empresarial, donde estará todo el equipo de trabajo de la ESA, tanto del área administrativa como técnica, con espacios modernos que cuentan con los equipos necesarios para el buen desempeño de la empresa en el municipio de San Gil y toda la provincia de Guanental.